Coronel Y los once bravos leones Con corazón lucharán Coronel Martínez es mi cruz querido Coronel Martínez ha sido mi abuelo Coronel Martínez he nacido yo Y todos mis hijos coronel Serán Coronel Martínez Na y yo ya hay Hababe su fe, lojas amo hay Y tu pejae, dajú putin hay Amo vejen, dajú visamo hay Música 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 Coronel Martínez es mi cruz querido Coronel Martínez ha sido mi abuelo Coronel Martínez he nacido yo Y todos mis hijos coroneles serán Coronel Martínez Ay, yo ya hay Aba, beso, pe, roja, samu, ay Tutu, pe, ja, eh, la jupe, tri, ay Vamo, vengen, dame, la jupe, samu, ay